Dígame Ven, te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperada Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quédeme, contágiate de este amor El que te estoy dando Bésame, córcame, contágiate del calor Que me está quemando Mírame, quédeme Bésame, déjame Póxeme, ándale, cómeme Mírame, quédeme Bésame, tócame Óxeme, ándale, cómeme Ven, te estoy extrañando Ya no tengo más llanto para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte me está quemando Mírame, quédeme, contágiate de este amor Yo te estoy dando Bésame, quédeme, contágiate del calor Que me está quemando Mírame, quédeme Bésame, quédeme, contágiate del calor Mírame, quédeme, contágiate del calor Mírame, quédeme Bésame, quédeme, quédeme Mírame, quédeme Mírame, quédeme Mírame, quédeme Mírame, quédeme Mírame, quédeme